La Policía Nacional Civil capturó a un supuesto taxista en el barrio El Pilar. Según versiones policiales, el capturado recogía 500 dólares en una vivienda. Este responde al nombre de Nelson Antonio García, de 39 años de edad. Según información, este es residente de San Salvador, pero al preguntarle por el delito que había sido capturado, dijo no saber. Pues la verdad, le voy a ser sincero, desconozco el delito por lo que se me está acusando. Y desconozco pues de las razones por las que me tienen, porque a la iglesia me fueron a arrestar estas personas y... ¿No lo capturaron en el Pilar, como dice? Ajá, no, me capturaron en la iglesia. ¿En cuál iglesia? En el tabernáculo, ahí por las cachitas del Pilar. Entonces estaba yo con el pastor, estaba con la pastora, estaba con otros miembros de ahí, llegaron tres personas de civiles, me encañonaron, pensé incluso que me querían matar y después solo me subieron al carro y no me dijeron nada hasta que ya estaba aquí en la delegación que estaba detenido. Según el detenido, hace cuatro años había sido deportado y tras su llegada al país se había reformado y asistía a la iglesia. Yo soy de allá, de San Salvador. ¿Por qué vine tan lejos de la iglesia? Porque cuando yo vine acá, yo me radiqué aquí en Sonsonate, cuando yo vine deportado y me radiqué aquí, y aquí yo encontré una fuente de empleo que era la que me dedicaba anteriormente, ya hace años a la taxiada. De ahí yo me fui para San Salvador de regreso con mis familiares y luego regresé por cuestiones de negocio, de comercio. Yo trabajo con un padre allá, que es sacerdote, que él me vende su producto, de su comunidad ONG, y él me da ese producto. Yo tengo pruebas de mi mercancía y todo, y donde compro yo mis productos, pues, o sea, tengo cómo comprobar todo eso. Pues la realidad es que se me está acusando injustamente de nada, pues, o sea, es bien feo lo que me está pasando. Ya hace años, ya hace como unos cuatro años. O sea, yo no tengo nada que ver con esta situación que está pasando aquí en el país. Yo no tengo antecedentes penales. O sea, yo todo el tiempo me he dedicado a trabajar. Entonces, esta situación incómoda que me han puesto ahorita las autoridades es bien injusta. O sea, me están fabricando algo que no he hecho. La captura se dio luego que una llamada de la ciudadanía alertara a la policía y persiguieron durante varias cuadras al taxista con las características mencionadas. Durante la detención se encontró una pistola y posteriormente se incautó el vehículo. El objetivo principal de la Policía Nacional Civil es poder combatir las extorsiones en el departamento de Sonsonate y también a nivel nacional. Desde TVS Noticias, informó para Telenoticia 21, Briseida Morán.